Ahora mismo estoy retirada, pero fui la alta comisionada por el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas a lo largo de seis años. Y durante ese tiempo, la orden dada al Tribunal por la Asamblea General permitía al alto comisionado preguntar directamente sobre estas cuestiones del gobierno. Yo siempre les decía que las Naciones Unidas se están aquí para ayudar, pero a los gobiernos no les gusta que les critiquéis sin comprender su situación. Recuerdo que la reunión con el que fuera rey de Saudi Arabia no empezó muy bien. Me dijo, no nos gusta que vengáis y nos critiquéis por los derechos de las mujeres sin comprendernos. En realidad muy pocos gobiernos quieren violar los derechos humanos, así que suelen ser muy receptivos a la hora de recibir críticas y de recibir nuestra ayuda para cambiar sus leyes o para llevar a cabo buenas políticas. No me sorprende cuando he visitado otros países. Ellos expresan su preocupación por la pobreza y el desempleo en Sudáfrica, sobre cómo se trata a los inmigrantes y si se mantiene el espíritu de Mandela. A la gente le preocupa que las cosas en Sudáfrica cambien, porque ven que es uno de los pocos lugares en África que tiene buenas leyes, buenas instituciones y una jurisdicción independiente. Mi madre se propuso como proyecto de vida ir al trabajo, darnos una mejor educación y ser independiente. Ha luchado toda su vida por ello, incluso contra su propia familia, porque era algo que estaba prohibido. Cuando salió adelante con esto, su siguiente reto fue dar ejemplo a las mujeres, independencia, una mejor vida y esperó que esta mejor vida le supusiese a su vez dar una mejor educación a sus hijos. La segunda cuestión, que es muy importante para nosotros, especialmente en esta situación, es tener a cuatro religiones trabajando juntos, drusas, cristianas, musulmanas y judías. Para nosotros simboliza la paz y deseamos que todo el mundo vea cómo convivimos juntos, uniendo fuerzas para una vida mejor. Creo que lo más importante que aprendemos es que aunque pensemos diferente y tengamos diferentes puntos de vista, sentimos respeto los unos por los otros. Y eso es lo más importante. Lo primero es respetar al otro incluso si no estamos de acuerdo. Así que creo que eso es lo fundamental, tener empatía y respeto hacia la otra persona. Además, nosotros somos drusos, y se trata de una religión filosófica basada en profesar respeto a los amigos y a la tierra en la que vivimos. Lo más importante en lo que creemos todos y lo que mi madre nos ha enseñado es, en primer lugar, hacerlo lo mejor que puedas en el ambiente en el que convives. Creemos que cuando alguien se hace responsable del espacio en el que habita, esa responsabilidad crece en la comunidad. Y creo que este ejemplo de mi madre, partiendo de un producto tan pequeño como el jabón, y de una producción tan pequeña como la que tenía, poco a poco va incrementando y da pistas al resto del mundo de que primero, sí, podemos hacerlo y podemos hacerlo mejor. Y segundo, podemos vivir mucho mejor juntos cuando nos hacemos cargo de las responsabilidades del compañero al mismo tiempo que le respetamos. Sí, cuando miré a mí mismo, digo que soy un ser humano como cualquier otra persona. Y tengo que cambiar la mente de esas personas que creen que no somos seres humanos, que somos gafas. Porque hay personas que creen que somos gafas. Por lo que tengo que cambiar esa mente de las personas. Y normalmente siempre les digo que somos seres humanos. Sí, cuando me miro en el espejo me veo como un ser humano, como cualquier otra persona. Y veo que tengo que cambiar las mentes de esas personas que creen que no somos seres humanos. Que creen que somos fantasmas. Porque hay gente que cree que somos fantasmas. Tengo que cambiar esa visión de la gente y convencerles. Porque somos seres humanos. Podemos hacer cualquier cosa igual que los demás. Como seres humanos. También los albinos podemos. Creo que la situación está cambiando un poco. Pero todavía hay gente que cree que somos fantasmas. Y creen que en una familia que cuenta con algún miembro albino, ha recibido una maldita. Ellos creen esto y por eso están intentando atacarles, matarles, conseguir sus órganos y sus partes del cuerpo. Las necesitan. Yo recuerdo cuando me creí, primero cuando era un niño pequeño, me pregunté a mi madre, ¿por qué soy esta color? Y los otros son otra color. ¿Por qué soy diferente a los otros? Mi madre me dijo que no somos diferentes. Estamos la misma, es solo una color. Pero todos somos la misma. Realmente agradezco a mis padres porque tienen un amor real para mí. Aparte de otras personas en mi vida. Creen en la tecnología no como un fin, sino como una herramienta para mejorar la evolución y la integración de las personas. Y especialmente. Yo creo que todos éramos iguales. Yo creo que mis padres me he dieron un amor real para mí y era totalmente diferente de las personas las personas que me dijeron tanto amor. Hay algunos que son atacados por miembros de sus propias familias. Te han dicho algunas palabras que no son buenas, positivas. Ellos ponen palabras en ti, positivas, no negativas, no son buenas palabras. Para que te rompen por causa de tu color. Así que, según pasaron los días, la discriminación en el cuerpo de la gente. La gente me discriminaba en primaria, en secundaria. A medida que la vida continúa, la discriminación permanece. Vas por el mundo y ves a gente cuchicheando, burlándose de ti, haciéndote goza. No dicen cosas positivas, te cuchifican solo por tu color. Eso es lo que hacen. Así que no me gustaba. En esos tiempos empecé a hablar con gente que tenía esta incapacidad. Me llamaron familias porque cuando una familia da luz a un bebé con albinismo sienten... Yo no sé lo que sienten. Están tristes y dicen, ¿por qué nos ha pasado esto? Pero yo iba a hablar con esas familias y les daba esperanza. Y me entendían. Y comprendían cómo cuidar bien a sus hijos. Porque a nosotros, por ejemplo, nos afecta mucho la luz del sol. Nuestra piel se ve muy afectada por la luz del sol y padecemos cáncer a menudo. La ayuda es muy necesaria en las familias que tienen bebés con albinismo. Así que en ese momento empecé a hablar con... Primero de todo, la situación como esta, la reunión, la conferencia, la gran conferencia como esta, me ayuda porque yo tengo una fundación. Se llama la Fundación Good OpStar. Mi fundación se trata de las personas con disabilidad y especialmente para las personas con albinismo. Hay muchos desafíos. Necesito que la calidad de la confianza. Necesito que los hombres en la confianza, no pueden ser desgracidos. Necesito que los hombres en la confianza, no pueden ser desgracidos. Necesito que los hombres en la confianza, no pueden ser desgracidos. Necesito que las personas con disabilidad. La primera, lo que se considera como conferencias de esta movimiento o de salud. Por ejemplo, yo tengo una fundación que se llama Woodhower Star. Mi fundación trata con gente con discapacidades y especialmente con gente con albinismo. Tenemos tantos retos. Necesitamos crema de sol para los problemas con piel. Necesitamos gafas para protegernos. Necesitamos sombreros para pulir nuestras cabezas. Necesitamos ropa de algodón. Hay niños que necesitan ir al colegio. Los niños que vengan a la suprada y me dicen que no, no, no. No, 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 no. Si no, no pueden salir. No, 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 no. Tienen ayuda a los estudiantes. Las educación es la única solución para ellos para que su vida buena en los próximos años. Nada más. que necesitamos ayuda. Y cuando él va a un estado de salud, hay que difundirnos. Mi fundación necesita ayuda para que los niños vayan al colegio. Hay una misión, 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 hay una misión. Yo no necesito dinero, yo no estoy pidiendo dinero. Necesito colaboración porque la educación es la única solución para ellos. Para tener una buena vida necesito un problema. La educación es la solución. Hay tantos niños que necesitan ir al colegio. Y es que aunque hay niños en las escuelas de la última, si a los 7 años no son buenos, se quedan en casa, sin hacer nada. Y esos niños necesitan ir a la escuela. No importa que no vayan a la escuela secundaria. Hay centros de formación en los que pueden aprender oficios, pero necesitan formarse, necesitan que hagan y hacer una educación.